En las fechas se han de verdad dado cuenta que, ¿qué es lo tradicional cuando nosotros pasamos por el mes de diciembre? A ver, ¿qué se dieron cuenta en el mes de diciembre? Hay muchas personas que por medio de lo que es la, hacen los preparativos, todo esto para el pase del niño, ¿verdad? Ahí también se ve mucho lo que corresponde a la interpretación de personajes, que en este caso serían los pastores, a los angelitos, a José, a María, niño Dios y todo aquello, ¿verdad chicos? Entonces, todo depende de la naturalidad al momento de desarrollar el personaje que nosotros encontramos. Al igual que cuando nosotros el 31 de diciembre, no sé si salieron tal vez por ahí o vieron por la ventana de su casa, lo que tradicionalmente se hace aquí en el Ecuador, ¿verdad? Tradicionalmente se hace lo que es las viudas y es una forma de interpretación que para hacer esto, pues tiene un mensaje, tiene un fin, ¿no es cierto? Originalmente, pues la clase de las viudas es intentar recolectar un dinero para el año viejo que se va, ¿verdad? Pero las personas que se caracterizan de eso, pues tiene que ser una espontaneidad, tiene que tener una vibra positiva, ¿verdad chicos? Y una forma de interpretación adecuada para conseguir el objetivo que en este caso es recolectar algunas monedas. De acuerdo chicos, entonces vamos a continuar. Nosotros a través de la expresión corporal dentro de varias actividades que se pueden desarrollar, también nosotros podemos adaptarlas con lo que es la parte deportiva, ¿sí? ¿Cómo se le va adaptando con la parte deportiva? De acuerdo, hay varios tipos de deportes que se han ido poco a poco acomodando, ajustando y como les he dicho, adaptando. El cual busca la forma de demostrar el juego y también demostrar lo que concierne el deporte a tratar. Es por ese motivo que vamos a tratar, a prioritarles ahorita un pequeño videíto para comenzar. De acuerdo chicos, así que por favor les pido que estén muy atentos en la parte inicial y en la parte final, ¿sí? Muy atentos por favor en la parte inicial y en la parte final para poder después platicar y darnos cuenta de lo que estamos viendo. De acuerdo chicos, netamente en este video se centraba del baloncesto, ¿verdad chicos? Del deporte aquí lo que es el baloncesto. Muchos de ustedes lo han jugado, sea en su barrio, sea en un coliseo, sea en alguna cancha o en la casa misma, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia cuando hacemos este tipo de baloncesto? A ver, ¿qué se dio cuenta Gina? Que estaba muy atenta en el video, ¿qué vio usted? Que hay compañerismo. Ya, perfecto, el compañerismo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dimos cuenta Adriana? Quisieron maniobras con el balón. Listo, Mónica, ¿qué nos dimos cuenta? Que ahí se hacían más movimientos. Listo, perfecto, muy bien. Vamos con Robinson, ¿qué visualizó usted? Que tenía mucha habilidad y habilidad. Correcto, ¿verdad? Más que nada chicos, nosotros lo que vimos aquí fue un show preparado, ¿cierto? Sí, esas jugadas, por ejemplo, tienen que ver mucho con lo que es la parte rítmica también, ¿verdad? Hay muchas cosas que le incorporan ellos de adaptar lo que es el baile, lo que son los cambios de ritmo y más que nada algo que sea de entretenimiento para las demás personas que están ahí. Ciertamente, nosotros, como les había mostrado a ustedes en videos anteriores, que cuando nosotros hablamos de entretenimiento, pues tenemos que buscar la forma o la manera de cómo poder llegar a las personas, ¿verdad chicos? De cómo poder integrarnos y de cómo poder nosotros trabajar, porque a veces resulta un poquito complicado alguien que nosotros no sabemos cómo va a reaccionar o tal vez cómo va a interpretar las acciones. Es por eso que cuando nosotros cogemos un tema para tratar esto de lo que es la expresión corporal, tenemos que buscar la forma y la manera de cómo llegar de una forma positiva. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, en la parte media del video, pues ellos interactuaron con el público, ¿verdad? De una forma tan directa y tal vez un poquito diferente, que es mezclarse entre la multitud, de ahí interactuar con el otro compañero y hacer como que le lanzaba agua. Pero en realidad al momento de lo que le lanza es el papel, el papel cortado, rasgado, ¿verdad chicos? Y esa es una forma que muchas personas tal vez no sabemos cómo pueden reaccionar. Así se le lance papel, se le lance picadillos, se le lance cualquier cosa. Tenemos que ser conscientes que eso a cualquier persona le puede molestar. Entonces, antes de hacer cualquier de estas actividades, pues siempre se debe pensar cómo va a reaccionar la persona para que no lo tome de mala forma o de mala manera. ¿De acuerdo chicos? Perfecto. Entonces, ¿por qué les dije en la parte inicial? A ver Isaac, ¿qué te diste cuenta en la parte inicial del video? Empezaron como que con una presentación de, ¿cómo es? De, como Kube Hop, algo así. Ya, perfecto. Le incorporaron música, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta chicos, nosotros, algo que yo siempre les había dicho, nosotros siempre antes de hacer cualquier actividad deportiva o actividad física, se debe realizar un calentamiento breve. Y ellos se incorporaron, verán, dentro de lo que es el calentamiento, en la parte inicial, pues le incorporaron partes de ritmo, movimientos, algo cómico también para llamar la atención. En el entretiempo, pues ya vieron la mayoría de ustedes que salió la mascota, sí, la mascota del equipo, a hacer un poquito de breakdance, ¿verdad? A bailar y todo eso para llamar la atención de una forma sana. Y en la parte final, ¿qué te diste cuenta Alejandra Trujillo en la parte final? ¿Qué encontraste? ¿Qué te diste cuenta o qué te percataste tú? No te escuchamos nadie, Alejandra, Cecilia, pégalos al micrófono. Exactamente, ¿verdad? Sí, ellos, imagínense en ese nivel de entrenamiento y ese nivel de sincronización para poder hacer como que se regresen en el tiempo, como dijo Alejandra. a veces trabajar con dos personas y trabajar una persona mismo es complicado imagínense trabajar con cinco con diez personas al mismo tiempo para llegar a este resultado final ¿de acuerdo chicos? entonces esto también es lo que se puede adaptar la expresión corporal dentro de lo que corresponde a un deporte y ahora sí una pregunta adicional todos aquí han visto el fútbol han visto el básquet han visto el fútbol americano han visto muchas cosas que implican los deportes tanto físicos como físicos de contacto como deportes individuales y ustedes se han dado cuenta que en cada deporte hay una festejación ¿cierto chicos? ¿acaso esto también será considerado como una expresión corporal? levante la mano a los que dicen que no levante la mano a los que dicen que sí es considerado como una expresión corporal el festejar los goles el festejar los puntos el festejar las victorias ¿no es cierto? perfecto chicos exactamente ¿sí? eso también se me estaba escapando nosotros dentro de los deportes cuando realizamos alguna actividad y conseguimos alguna bonificación conseguimos algún triunfo o victoria sale esta parte natural de nosotros ¿sí? esta forma natural de festejo la forma natural de celebrar así cuando usted mismo le atinó en las evaluaciones la sed de Cristo la de Amén la de Diosito y por ahí pasó con buena nota festejan ¿verdad chicos? es lo mismo que en los deportes son expresiones naturales que usted no lo planificó no lo entrenó no pasó semanas entrenando como festejar no simplemente lo demostró de una forma natural ¿de acuerdo chicos? entonces nos vamos a poner de pie ¿sí? rápidamente nos vamos a poner de pie con ustedes y vamos a comenzar a trabajar ¿de acuerdo chicos? evaluación desde ya les digo chicos este es un pasito que la mayoría de ustedes lo ha visto pero por eso necesitamos mucha parte rítmica llamarlo así y vamos a hacer también con la parte de coordinación ¿de acuerdo? así que por favor vaya poniéndose de pie y vaya encendiendo las cámaras Fiorella no sé si te encuentras en clase puedes enfocarte bien tenga la bondad Fiorella muchas gracias ¿de acuerdo chicos? entonces vamos a empezar primero vamos a abrir los bracitos ¿de acuerdo? ¿sí? abra los bracitos bracitos arriba, arriba, arriba arriba, arriba vamos abrimos abajo subimos ahora subimos abrimos suba perfecto chicos muy bien suba suba correcto chicos ¿listo? ahora sí manito derecha arriba izquierda debajo por ahí les veo que están un poquito con pereza y se va a estirar mientras se va a estirar vamos a ver quién bosteza más bonito de aquí de primera vuelta ¿de acuerdo chicos? vaya saque su mejor bostezo ahí con glamour con con todo ¿no es cierto? vamos ahí estírese bien y saque esa pereza perfecto cambiamos izquierda arriba derecha abajo y vamos vamos la última oportunidad de bostezar si usted no bosteza ahorita después en clase pues le vamos a poner una penitencia a la persona que detectamos que estamos pensando ¿de acuerdo? chicos vamos movimientos hacia el frente 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien chicos aflojamos piernitas aflojamos piernitas afloje 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 perfecto y miren lo que vamos a hacer de acuerdo vamos apocando piernitas ahora sí quietos ahí abrimos piernas abrimos piernas vamos codo derecho manos a la cintura y sacamos codo derecho al frente regresa y codo izquierdo listo vamos a ir a alternar atentos en 3 2 1 vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto chicos ahora misma actividad tu y el codo ya no nos sacamos el frente si no lo vamos a mandar arriba como forma de protección de acuerdo vamos le vamos a poner como forma de protección le hacemos de esta forma de acuerdo chicos pero lo vamos a hacer con un poquito más de ritmo porque si lo hacemos como por ahí les vi algunos que estaban haciendo esto no está bien de acuerdo vamos arriba en 3 2 1 vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 correcto chicos muy bien ahora si vamos a mandarle más velocidad más velocidad de acuerdo por ahí yo espero que están todavía con un poquito de pereza llegando de las vacaciones pero vamos a trabajar listos codo al frente de acuerdo si con más velocidad mismo ejercicio codo al frente con más velocidad atentos listos en 3 en 3 2 1 vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto chicos muy bien afloje 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 trajitos afloje piernitas aflojamos caminamos hacia el frente regresamos hacia atrás nos quedamos rotando vamos quédese trotando vamos al frente camina escuchará bien camina regresa hacia atrás se queda trotando perfecto muy bien vamos caminamos hacia el frente regresamos hacia atrás nos quedamos rotando vamos listos siga trotando perfecto trote 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 vamos ahí caminamos hacia el frente hacia atrás se queda trotando perfecto chicos aflojamos piernitas afloje 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 y de aquí vamos a sacar un paso que tal vez muchos de ustedes cuando han visto la televisión se les va a ser conocido levante la mano quien ha visto el chavo de noche aquí levante la mano quien ha visto el chavo de noche creo que la mayoría hemos visto eso ¿verdad? si no pues ya vamos a ver un paso que es un poquito difícil al comienzo es de realizar el paso del chavo de noche ¿verdad? que consiste en mandar los pies hacia el frente mientras está haciendo la actividad ¿listo? para eso por favor vamos tranquilos si no le sale la primera esto es práctica como siempre le he dicho todo en la vida es práctica así que chicos por favor muy atentos ¿de acuerdo? vamos ahí vamos a comenzar ¿listo? ¿en qué consiste el paso del chavito o del puachavo de noche? consiste en mirar lanzo hacia el frente regreso hacia atrás es coordinación de piernas con salto ¿listo? vamos a repasar en casa ¿por qué le dije mucha atención a esto chicos? porque de aquí va a salir su evaluación de esta unidad ¿de acuerdo? ¿en qué consiste? mire volto hacia el frente y regreso ¿verdad? volto hacia el frente y regreso y lo hago de una forma natural ¿verdad? perfecto chicos vamos ahí hacia el frente y regreso al frente y regreso miren ¿ves a dar cuenta? pues nosotros podemos trabajar de esta forma pónganse a repasar por favor chicos vamos conmigo trabajamos en clase vamos viendo ¿listos? en 3 2 1 y vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto recuerden chicos de aquí sale su evaluación ¿por qué? porque a este le vamos a complicar un poquito más ¿de acuerdo? mismo ejercicio con piernitas pero vamos a ir subiendo el al brauz ¿de acuerdo? es decir ya vamos a poner a trabajar lo que concierne piernas y manos ¿estamos? perfecto chicos entonces vamos a comenzar en 3 2 1 y comenzamos bien comenzamos con el aplauso vamos ahí coordinamos el ejercicio entre brazos y piernas y más aún con el sal ¿verdad? siga trabajando por favor pasamos revisando quienes no están trabajando siga trabajando es normal que a veces parezca que estamos bailando San Juanito o que estamos bailando para un guayno pero así es la parte del ritmo así que no se asusten no se ponga con vergüenza que aquí estamos para aprender y todos lo estamos haciendo de la mejor forma ¿de acuerdo chicos? continuamos ¿sí? ¿sí? se va a ir volando hacia el frente vaya tirando el ritmo se vaya sacando el movimiento para poder replicarlo ¿de acuerdo? ¿sí? siga repasando no se complique no se asuste no se enoje si no le sale a la primera ¿de acuerdo? siempre va a haber una oportunidad atentos ¿de acuerdo chicos? seguimos repasando vamos repase por favor Alejandra Victoria vamos Isaac con el aplauso no se olvide que es con el aplauso ¿no es cierto chicos? vamos ahí Adriana vamos Adriana Castillo dele quiero verle cómo estamos trabajando perfecto Natalia vemos que ha venido con buena actitud este año vamos dale Adriana con el aplauso ahí Adriana Adriana lo hace en cámara lenta está haciéndolo así con recelo no importa aquí estamos todos trabajando Fiorella no te veo trabajar bueno siga trabajando por favor vamos trabajando chicos perfecto vamos trabajando muy bien Anaí muy bien Mónica perfecto Junior vamos no te pares vamos Robinson listo listo perfecto muy bien muy bien chicos listo estamos bien ahí muy bien chicos perfecto a continuación no se siente no se siente ahí si me ayuda profe Angie con el profe Paul la vuelta a la calma ¿de acuerdo? no sé qué si es estiramientos les vamos a hacer a los chicos listo con el profe Paul mi profe ya listo gracias vamos profe Paul unas ejercicios de estiramiento y vamos terminando ¿listo? listo vamos a hacer entonces desde la parte superior agarramos de esta forma con la mano izquierda y contamos hasta el 5 1 2 3 4 5 cambiamos de lado aguantamos un ratito eso ya cambiamos ahora hacia el frente 1 2 3 4 5 ya nos abrazamos de esta forma y empujamos el brazo por el codo el brazo derecho aquí y empujamos con el otro contamos 1 2 3 4 5 cambiamos 1 2 3 4 5 ahora juntamos nuestras manos de esta forma damos la vuelta hacia arriba 1 2 3 eso lo más alto que puedan 4 5 hacia la derecha 1 2 3 4 5 ahora al otro lado 1 1 2 3 4 5 al frente 1 2 3 4 5 ya alzamos nuestra rodilla derecha hasta el pecho arriba arriba 1 1 2 3 4 5 cambiamos 1 2 3 4 y 5 nos soltamos un poquito ahora talón al glúteo pierna derecha de esta forma juntamos 1 2 3 4 5 cambiamos y eso no se caigan no se caigan ya correcto ahora juntamos nuestros pies de esta forma juntamos pegamos de esta forma y ahora nos intentamos agarrar los los tobillos sin doblar rodillas 1 2 3 4 y 5 separamos las piernas y topamos el suelo con la palma de las manos al suelo 1 2 3 4 y 5 ya nos soltamos un poquito vamos a respirar ya agarren aire eso agarren aire arriba 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 manténganlo suelten por la boca despacio ya otra vez agarramos aire por la nariz eso mantengan y suelten por la boca ya nos soltamos un poquito eso suéltense suéltense un poquito ya chicos ese sería la vuelta a la carne muchas gracias profe Paul de acuerdo chicos rápidamente coja su botellita de agua su besito de agua y vamos a quedarnos hasta ahí